Vamos con el resumen de las patrullas TN5 y voy al estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de Honduras. Ahí se encuentra usted Isaac Sandoval, el tema de las incautaciones, el tema del desmantelamiento de laboratorios y también el tema de todo lo que hace las fuerzas armadas para prevenir incendios y combatir el narcotráfico. Vamos con usted, buenos días. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matú. De inmediato damos a conocer esta información en compañía del capitán Mario Rivera, portador de las fuerzas armadas. Se continúa erradicando plantaciones de droga a nivel nacional. Muy buenos días, licenciado. En efecto, en el marco del Plan Nacional de Seguridad y Solución contra el Crimen, las fuerzas armadas a través de sus unidades operativas y de inteligencia en coordinación con la dirección de lucha contra el narcotráfico en las últimas 48 horas, ha localizado y asegurado tres plantaciones de hojas de coca, contabilizando nueve almacenas de tierra y más de 67 mil arbustos. Bien, me repite las zonas donde se han erradicado estas plantaciones, capitán, porque seguimos viendo la misma incidencia prácticamente en estos departamentos. Sí, como le mencionaba al inicio, licenciado, son tres plantaciones a las que se han asegurado en las últimas 48 horas, específicamente en los sectores de Iriona, Colón, y también destaca una plantación que se ha asegurado en Trinidad Santa Bárbara. Es la primera plantación que se asegura en este sector del país, producto de los constantes operativos que realizan fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. También en operación se aseguraron tres narcos laboratóricos precursores químicos para la elaboración de pasta de coca. Bueno, ¿hay personas capturadas? ¿El tipo de tierra en la que estaban estos cultivos? ¿A quién pertenecen? ¿Eran tierras hidales o nacionales? Bien, esto es el proceso de investigación por parte del personal del Ministerio Público. Nosotros como Fuerzas Armadas continuamos realizando operaciones de seguridad orientadas al combate al narcotráfico. En las próximas horas se van a dar más elementos en torno a estas operaciones que todavía están en curso por parte del personal de Fuerzas Armadas. Bien, sobre, bueno, aprovechando también para, aprovechando que estamos con usted, Capitán, el tema de CONAPREM, que cómo están las operaciones por parte de las Fuerzas Armadas para este feriado. Bien, en este tema, licenciado, puedo manifestarle que las Fuerzas Armadas en el marco de CONAPREM esta semana estará iniciando las operaciones de seguridad con motivo de la celebración de la Semana Santa. En ese sentido, el personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público, estará asignado en retenes ubicados en las principales salidas de la capital. También tenemos presencia en playas, balnearios, centros turísticos. Daremos seguridad en todas las actividades religiosas que se lleven a cabo a nivel nacional. Las operaciones se van a mantener de manera permanente por parte del personal de nuestra institución en el marco, por supuesto, de CONAPREM. ¿Esta situación no limita a las Fuerzas Armadas para continuar realizando también las operaciones constantes de seguridad? De ninguna manera. Nosotros tenemos la capacidad de realizar de manera simultánea varias operaciones de seguridad. Estamos ya en la protección del bosque, en el combate al narcotráfico, en seguridad ciudadana a través de la policía militar. En ese sentido, más bien estaremos reforzando las operaciones de seguridad por parte de la policía militar en las principales ciudades del país, a fin de que las personas que viajan y las que quedan en la ciudad tengan siempre el resguardo de los cuerpos de seguridad. Es importante también que la población colabore con nosotros, licenciado, a través de la cultura de la denuncia. En caso de sentir algún tipo de amenaza o requerir de algún apoyo, inmediatamente llamar al 911. Todas las instituciones que estamos en el marco de CONAPREM estamos a servicio del pueblo hondureño. Son más de 20 instituciones que estaremos trabajando sin descanso en este periodo de Semana Santa. Muchas gracias, Capitán Mario Rivera de las Fuerzas Armadas. En torno a las acciones que se estarán realizando en el marco de CONAPREM y también estas plantaciones que se han sido erradicadas en dos puntos específicos prácticamente en la zona norte del país. Ahora le presentamos nuestro resumen de la patrulla TN-5 en el Distrito Central, donde lamentablemente le damos a conocer que continúan los incendios forestales y uno de gran magnitud se reportó ayer en el sector de Altos del Tablón en la capital. Un incendio de grandes proporciones se produjo esta noche y madrugada en el sector de Altos del Tablón, colindante con la colonia Los Pinos y la aldea Villavieja. Las llamas estuvieron a punto de consumir varias viviendas ya que se expandieron por todo el sector, donde la vegetación se encuentra bastante seca característica de esta temporada del año. Por otra parte, el cuerpo de bomberos realizaba sus trabajos y en otro sector, los vecinos desesperados intentaban apagar el fuego tirando baldes con agua para evitar que él mismo llegara a sus viviendas. Cabe señalar que en los últimos días se ha visto un incremento significativo en los incendios forestales. Un conductor en supuesto estado de viedad estuvo a punto de provocar una nueva tragedia vial en la capital al conducir de forma imprudente e impactar de frente con un vehículo y dejando varios matañados. El hecho tuvo lugar en Residencial Plaza y en las imágenes quedó evidenciado el estado en el que conducía este sujeto. Esta madrugada ingresaron a la morgue del Ministerio Público los cadáveres de dos jóvenes, identificados como Jefferson Ariel de 23 años y Einer Orlando Martínez de 24 años, quien era un militar activo de las Fuerzas Armadas y que perdió la vida junto a su amigo en un hecho violento en la ciudad de Daní. Sus familiares retiraron sus restos mortales para poder darles cristianas sepultura. Los cadáveres de Eliberto Zalatiel Salinas Martínez de 76 años y José Arnulfo Martínez de 70 años, ambos adultos mayores y que fueron encontrados sin vida en la manía en el departamento de Comayagua, ingresaron a la morgue del Ministerio Público esta madrugada. Sus familiares se hicieron presentes para poder retirarlos y llevarlos a su lugar de origen y darles cristianas sepultura. Una sangrienta noche y madrugada en las últimas horas en San Pedro Sula. En el resumen de la patrulla TN5, Orlin Martínez nos informa. Buenos días. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Bueno, en efecto, un fin de semana bastante violento en la zona norte del país. Y ayer, para cerrar prácticamente el domingo, se registró una balacera en la colonia Honduras, cerca del sector de Barandía, donde lamentablemente murieron dos personas. Uno murió en el hospital Mario Catarino Rivas. Y actualizando este dato, porque ya tenemos los nombres. Los fallecidos, Luis Enrique Cardona, de 24 años de edad, más conocido como Chingolo, falleció en el lugar. Y Brian Ávila, de 21 años, falleció en el Catarino Rivas. Mientras que una persona conocida como Cuman Vallejo, de 30 años, y también alias El Macuto, tiene un pronóstico reservado en el hospital Mario Catarino Rivas. Reitero, son dos personas las que fallecieron en esta balacera que se registró en la colonia Honduras. Y agradecemos a Simon, que siempre está pendiente de actualizarnos estos datos. Pero conocemos otros hechos noticiosos que también ocurrieron en horas de la noche y madrugada. Definitivamente San Pedro Sula no pasó una noche tranquila, en vista de que al menos cuatro personas murieron de forma violenta en las últimas horas. Empezando en la 14 y 15 calle de la colonia Honduras, lugar donde asesinaron a un hombre identificado inicialmente como Luis Enrique Cardona, de 24 años. Además, resultaron heridos el joven Brian Ávila, de 21 años, y otro conocido como Macuto Vallejo, de 30 años. De acuerdo con información preliminar, hombres a bordo de un vehículo llegaron a un expendio de bebidas alcohólicas, se bajaron y dispararon sin mediar palabras. Los jóvenes heridos fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas, aunque la condición de salud de ambos era muy delicada, según indicaron algunas fuentes. Asimismo, nos trasladamos al municipio de Choloma, precisamente en la entrada principal de la colonia San Miguel, donde dejaron tirado el cuerpo sin vida de una mujer. Desde el municipio de Choloma, exactamente en el tramo que conduce hacia la colonia San Miguel, una mujer pendiente de ser identificada fue encontrada tirada y sin vida a orillas de la calle. No se tienen datos certeros de la causa de su muerte, pero aparentaba entre los 30 a 40 años de edad. Al lugar se presentó una patrulla policial para acordonar el perímetro donde quedó el cuerpo de la fémina, para esperar la eventual llegada de medicina forense. Nuevamente en San Pedro Sula, un hombre murió de forma misteriosa en el interior de una camioneta en la colonia Jardines del Valle. La víctima mortal respondía al nombre de Héctor Giovanni Méndez Flores, de 26 años, quien se dedicaba a la venta de repuestos automotrices. Testigos mencionan que un fuerte impacto de balas se escuchó, por lo que rápidamente identificaron que provenía de una camioneta blanca, encontrándose en el interior a Héctor Méndez. La verdadera causa de su muerte será confirmada por las autoridades competentes. Para concluir, un hombre pendiente de ser identificado fue encontrado sin vida en la 13 calle y 11 avenida de Barrio Paz, Barahona. Es de mencionar que no se conoce a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte, aunque se cree que otros sujetos lo golpearon hasta matarlo. Esto por los indicios en su cuerpo, pues además no presentaba heridas que fueran provocadas por arma de fuego o arma blanca. Una patrulla policial llegó al lugar para acordonar la escena y de esa manera esperar la correspondiente llegada del equipo especializado de medicina forense. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más destacados que tuvieron lugar la noche de ayer y esta madrugada en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN-5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, licenciado Ramón Matute, ahora mismo nos trasladamos hasta el sector de El Calán, en Villanueva Cortés, donde nos informan de último minuto que se registra una protesta. Ya estaremos llegando al lugar para informar a qué se debe, por qué están protestando estos pobladores. Mientras tanto, vuelvo a Estudios Principales. Gracias, Ornick. Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Mientras tanto, vamos a la ceiba. Nahum Monge, patrulla TN-5. Buenos días. Gracias. Ramón Ricardo Matute, televidente de TN-5. Matute, en el recorrido de la patrulla TN-5 le damos a conocer acciones policiales ejecutadas en las últimas horas por parte de los entes de la UD número uno, así como también los operativos mediante fuertes acciones con el propósito de controlar la alta ola de violencia que se ha reportado en los últimos días. Veamos. Recorrido en la patrulla TN-5 en la 9 de Honduras y los municipios aledaños. Durante la noche de ayer domingo, las autoridades policiales realizaron operativos móviles y fijos en diferentes puntos con el propósito de mantener el control y seguridad en la población que disfruta de los diferentes atractivos turísticos, así como también los operativos permanentes en la CA-13 con el propósito de evitar accidentes de tránsito. Y mediante fuertes operativos realizados en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, las autoridades policiales se informaron de la captura de dos individuos de 47 y 34 años de edad involucrados en los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido e encubrimiento. La acción fue realizada por parte de los agentes asignados en la zona a una operación que se desarrolló en las últimas horas. Los detenidos fueron puestos ante los entes competentes durante la noche de ayer en el municipio de Tocó en el departamento de Colón. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN-5 mostrando las actividades por parte del sistema de emergencia 9-11, quienes durante la noche de ayer domingo realizaron diferentes atenciones, asimismo como atenciones al Hospital General Atlántida y se mantienen atentos para brindar el servicio a la población al momento de ser necesario. Hasta aquí la patrulla TN-5, que tengan un excelente inicio de semana. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN-5, estaremos atentos desde esta zona del litoral atlántico del país. De momento regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Buen día. Se continúa socializando el proyecto del carril interoceánico. Y usted en pantalla mira dos noticias de impacto que vamos a dar a conocer en unos minutos. Primero Héctor Madrid, buenos días. Buenos días Ramón. Como siempre somos primeros con noticias, efectivamente la Comisión Nacional de Ferrocarril Interoceánico se reunió este fin de semana en Puerto Castilla, específicamente en la base naval. Aquí resalta Ramón la declaración de Puerto Castilla como zona de interés nacional prioritaria para la construcción del gran proyecto nacional del ferrocarril interoceánico. Estuvieron varios ministros. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión, al licenciado Héctor Manuel Seraya, que se refirió al tema. Durante la sesión aquí en Puerto Castilla, el subsecretario de Defensa, el vicealmirante José Jorge Fortín, realizó una presentación donde expuso sobre la importancia de la rehabilitación de los puertos, las profundidades privilegiadas que existen en el país y como el proyecto gran nacional del ferrocarril interoceánico, se constituyen como proyecto de seguridad nacional e interés público. Acto seguido, la Comisión declaró al puerto de Castilla como una zona de interés nacional. Bien, esto es lo que ocurrió el fin de semana en Puerto Castilla. También se incorporó al secretario de CERNA, a la Comisión, y también al nuevo secretario que corresponde en este momento al ministro de Finanzas. Esto es lo que ocurrió en Puerto Castilla, Ramón. Comisión, nuevamente, en el estudio. Noticia de impacto en el matutino. Son dos noticias de impacto esta mañana en San Pedro Sula y en la capital de la República. Orlin Martínez, ¿quiénes protestan esta mañana y qué tramo carretero está tomado en la zona norte del país? Buenos días. Noticia de impacto en el matutino. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TR5 Matutino. En efecto, estoy ubicado en el sector El Calán. Este desvío que está aquí en la carretera CA5 ya pertenece al municipio de Villanueva, Cortés. Pues vea, le comento que está paralizado el comercio en esta zona debido a una protesta que mantienen los pobladores de este sector. Exigimos la carpeta asfáltica de 7 kilómetros de carretera, exigimos los puentes vehiculares sobre la quebrada Chasnigua y exigimos la construcción del proyecto de agua poza azul El Marañón, entre otras exigencias. Es por eso que el comercio totalmente paralizado en esta zona donde hay mucho movimiento de camiones que ingresan y también están saliendo aquí donde hay, reitero, bastante comercio. Ya en unos minutos voy a dialogar con el vocero que se encuentra en este lugar, licenciado Ramón Matute, porque usted puede observar la gran cantidad de personas que están saliendo a pie hacia la carretera CA5 para tratar de abordar el transporte acá, porque en esta zona no hay vehículos que estén yendo hacia San Pedro Sula. Pero voy a dialogar con el vocero. Exigencia, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, la verdad que le estamos ya exigiendo al gobierno central que a través de sus ministros, el ministro del FIS actualmente y el ministro de la CIT, que era el ministro del FIS anteriormente, él tiene en su poder todo lo que este sector le ha expuesto por escrito. Tenemos ya muchos años de tener, aquí tenemos las notas de recibidos con firmas de patronatos y sellos de todas las exigencias del sector. Lo que se exige es la carpeta fáltica de este proyecto porque ya dio su vida útil. Un proyecto de 20 años, un doble tratamiento que ya dio su vida útil. Vienen a gastar millones de lempiras en bacheos que al mes está igual o peor que como estaba. Y aparte de la calle hay varios puentes que las huracanes, esta y otra se los llevó en la quebrada Chasnigua, que comunica a las comunidades que están completamente incomunicadas. Esos puentes nunca los pudieron reconstruir, solo promesas y promesas. Entonces, aparte de eso, hemos tenido cuantas pérdidas de vidas humanas aquí en el cruce porque se necesita un semáforo y señalización. Algo que le corresponde a la compañía concesionaria o la CIT, pero entre ellos se tiran la pelota y nadie nos da respuesta. Ese semáforo urge la instalación. Así como a las empresas procesadoras de alimentos de esta zona, que son dos kilómetros, los que ellos cubren con todo el equipo pesado y desacoplan sus rastras y dejan ahí a ambos lados de los carriles, dejando solo una pequeña parte para que pueda transitar un sector que son de más de 45 comunidades de este sector. No es posible que tengamos tantas pérdidas, tanto materiales, pero lo más peor, vidas humanas, y esta gente no hace caso. Ya la municipalidad envió tres ordenanzas para el desalojo de esta zona y han hecho caso omiso. Transporte terrestre quedó de hacer un operativo junto con tránsito, tampoco se asomaron. Entonces ya la población llegó a su límite y está haciendo lo que está haciendo. Y es lamentable, sinceramente le digo a la señora presidenta, le digo a los ministros, no expongan a la gente, den respuesta. Imagínense la toma que hubo en Cofradía por lo del puente, 14 horas de una toma dañando la economía de todo el país. Y no es posible. Entonces esta gente ahorita está esperando respuesta en los próximos minutos del señor, los ministros, que ellos ya tienen los números donde comunicarse. Y si no, pues esta gente va a proceder a pasarse a la CA5 y allí se sale de control las cosas. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos que no se salgan a la carretera CA5 porque definitivamente ya aquí el tránsito vehicular, toda la economía está paralizada y pues ojalá que no salgan a la CA5. Vamos con noticias de último minuto en Tegucigalpa con nuestro compañero Tony Munguía. Buenos días. Buenos días. A esta hora del día nos ubicamos precisamente a inmediaciones del anillo periférico ya yendo para Toncontin. Ve a ustedes, le vamos a mostrar imágenes completamente en vivo a través de TN5 matutinos sobre este aparatoso accidente que se ha suscitado en los últimos minutos. Mucha atención a esta información. Este carro está abandonado, repetimos, en el anillo periférico ya llegando a lo que es Toncontin. Aparentemente, digo aparentemente porque aparece nombre de una mujer en un recibo de un banco aquí. Mire, este carro ha quedado totalmente inservible. Aquí dice el nombre de una persona. Ahí es una mujer. Supuestamente Angie Fabiola Ponce López. Mucha atención a esta información. Así ha quedado este vehículo. Allá hay más documentos. Este vehículo, pues, ha quedado de esta forma. Totalmente destruido. El sistema de dirección, los espirales, los amortiguadores, todos han salido por varios lados a esta hora del día. Lo que estamos informándole, no sabemos si esta persona dejó abandonado el carro o no sabemos si esta persona pidió ayuda al sistema de emergencia nacional del 911 para ser atendido, ser llevada o llevado a un centro asistencial. Pero mire usted lo que ha ocurrido. A esta hora del día, le podemos informar que no se está haciendo tráfico vehicular porque el vehículo está a la orilla de la carretera. Así que hay que tener bastante precaución de lo que está ocurriendo y de lo que le estamos mostrando aquí en TN5 Matutino sobre este aparatoso accidente. Solo para confirmar, la placa es la placa de este vehículo. Sí, la placa de este vehículo es HBF8149. A esta hora del día, con este accidente, vámonos a una pausa comercial. Venimos con más información en el Matutino. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Multiplica el ahorro siempre con tu nueva tarjeta de ahorro 1 de Banco Cuscatlán. Así es, compañeros. Y es que justamente en la Sultana del Sur, con este clima tan agradable, no faltan las recomendaciones de una dermatóloga y saber cómo cuidar nuestra piel. Muy buenos días, doctora María El Zambrán. Hola, buenos días. Sí, este clima de la Sultana del Sur es hermoso, caluroso, pero sí tenemos que cuidar nuestra piel e hidratarla mucho. ¿Qué cuidados? En este verano tenemos que recomendarle a nuestros televidentes, nuestros veraneantes. Los invito a la zona del sur a venir a estas vacaciones, pero con los cuidados importantes. Ropas adecuadas, no olvidemos los sombreros, los lentes oscuros, ropas de color y claros y que sean ropas frescas, ¿verdad? Porque es mejor andar cubierto que tener esas quemaduras solares. Hidratar nuestra piel de manera externa, pero también hidratarla tomando mucha agua. Normalmente la recomendación son tres litros de agua diario, pues yo en el sur les digo que sean cuatro, ¿verdad? Porque esa hidratación es importante. Recuerden que la primera factura quien la paga es nuestra piel. Otra recomendación es que utilicemos filtros solares adecuados para nuestro tipo de piel. Y esos filtros solares que necesitamos debemos de estarlo aplicando y reaplicando en estos momentos a cada dos horas. Si estamos en piscinas o estamos en la playa, pues tiene que ser cada 80 minutos. No es que nos aplicamos una vez y ya estamos protegidos. Tiene que ser constante la reaplicación del filtro solar. Otra importante recomendación que les damos es que en las horas más fuertes, como entre las nueve y media, diez de la mañana, hacia las dos, tres de la tarde, no se expongan directamente al sol. Estos veraneantes es bueno que bañen en la mañana o que bañen en la tardecita, pero en horas picos del sol no lo hagan porque esto va a provocar, aparte de la deshidratación, quemaduras solares inmediatas. Por eso la ropa adecuada a la hidratación. Si ustedes salen y acostumbran a utilizar perfume, también evitamos esos perfumes sobre nuestra piel. Lo podemos aplicar en la ropa, pero no en la piel porque provocan quemaduras o manchas de fitofotodermatosis, ya que la mayoría de los perfumes son a base de cítricos. No olviden que este verano vamos a tener altas temperaturas, esas olas de calor, por eso mantener la piel hidratada, cubierta y protegida. Y qué mejor que seguir las recomendaciones de una experta en la piel, la dermatóloga Mariel Zambrano. Así que desde la zona sur volvemos con ustedes. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Comienza la incautación de bienes del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su núcleo familiar. El Ministerio Público incauta 131 bienes, sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, impulsan acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito, inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas de su círculo cercano. Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos Hilda Rosario, fallecida, Aiza Marleni y Juan Antonio Hernández Alvarado, también figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes. Lo anterior, como parte del trabajo de la Comisión Especial Integrada por Fiscales y Detectives de FESCO y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante los 14 días en lo que se desarrolló el juicio del expresidente Hernández Alvarado, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes, se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transnacional financiera y de constitución de sociedades. Como parte de la Acción Definitiva de Privación de Dominio, se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación, por lo que, una vez concluida la requisa, se coordinarán labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados o AVI para el respectivo proceso. De nuevo, el Ministerio Público reitera que seguirá dándole seguimiento a las líneas de investigación que se han abierto de la información a la que se tuvo acceso a la comitiva enviada por el Fiscal General de la República en Nueva York, Estados Unidos. Repito esta noticia de último minuto. El Ministerio Público incauta 131 bienes, sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar. Las incautaciones se realizan en los departamentos de Francisco Morazán, departamento de El Ancho y el departamento de Lempira. Abogado Juan Carlos Barrientos, gracias por atendernos en el matutino esta mañana. ¿Cómo interpreta usted esta acción del Ministerio Público? 131 bienes se le incautarán al expresidente Juan Orlando Hernández y a su círculo y núcleo familiar. Buenos días. Buenos días, Ramón. Bueno, esto es una consecuencia del veredicto que emitió el jurado en el juicio en Nueva York. Lo lamentable, Ramón, es lo que todo el pueblo hondureño se pregunta, ¿por qué a otros ciudadanos hondureños les han hecho incautaciones y aseguramiento de bienes a pesar de que han sido declarados inocentes por los juzgados hondureños? Y en cambio, al expresidente Hernández lo dejaron prácticamente en total libertad en la posición de sus bienes a él y a su núcleo familiar, a pesar de que sabemos de que él está en Estados Unidos preso desde hace más de dos años. Entonces, ahí ve usted las incongruencias y ve usted también de que en Honduras hay clases privilegiadas. La Constitución dice que se prohíben las clases privilegiadas. Sin embargo, aquí hay clases privilegiadas. Y esta es una muestra palpable de ello. ¿Está bien? Y miento porque estos fiscales que fueron allá a Estados Unidos, en este caso del expresidente Hernández, trae valiosa información, ya comenzó con esta incautación del expresidente Hernández, pero también cree usted que debe de proceder a hacer acciones o requerimientos fiscales con otros mencionados en este juicio. Mire, evidentemente, yo tengo la impresión de que los mencionados en el juicio, a excepción del expresidente Lugo, ninguno de ellos tiene absolutamente ninguna línea de investigación en el público. De tal suerte que yo veo muy improbable de que presenten requerimientos fiscales, por lo menos al corto plazo, porque siento que en todo caso muchos de esos delitos son difíciles de probar. Por ejemplo, ¿cómo va a probar usted que un narco le dio un soborno? Como decía el abogado Colón, no hay recibos, no hay cheques, no hay transferencias, no hay pruebas de ello. Y peor para campañas políticas. Entonces, yo siento que todo este vuelo mediático que ha habido, definitivamente tiene que producir algún resultado, producir algún fruto, porque yo no creo que esos fiscales que viajaron a Estados Unidos tengan una información diferente a la que tenemos usted o yo o cualquier ciudadano común. Me parece a mí que hay líneas de investigación, por ejemplo, de lo que declararon en su momento el Piedre Bonilla, que nunca se supo, o Mauricio Hernández, que ambos se declararon culpables, o lo que puede pasar en el juicio de emidencia o Kennedy, que va a ser en unos meses, donde probablemente podamos enterarnos de aspectos totalmente nuevos que van a involucrar a personas que estuvieron en el entorno político de estos personajes. Ahora, abogado Barrientos, el hecho de que también se mencionen algunos nombres acá, por ejemplo, se menciona al esposo del expresidente, la abogada Ana García, a su madre María Elvira Alvarado Castillo, a sus hermanos Cilda Rosario, que ya falleció, a Isa Marleni y Juan Antonio Hernández Alvarado también, su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes, que aparentemente, según el Ministerio Público, estos bienes estarían a nombre de alguno de ellos. Y desde ahí procede con la incautación de estos bienes el Ministerio Público. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, hay una teoría dentro de la Fiscalía que se maneja desde hace algún tiempo, que aunque usted tenga bienes de origen legal, de origen ilícito, el hecho de que en algún momento usted los haya involucrado o mezclado con bienes de origen ilícito, de agua limpia es contaminada por el agua sucia. Y de esa manera es que han procedido en la mayoría de las incautaciones y aseguramientos que han hecho. Así las cosas no me extrañan porque evidentemente todo lo que pudieran haber obtenido al calor de la corrupción o al calor del narcotráfico o en un testaferrato donde les pasaron bienes, solo para tratar de negar la participación dominical de los bienes, me parece a mí que es la actitud que siempre ha manifestado en las incautaciones del Ministerio Público. Perfecto. Gracias, abogado Juan Carlos Barrientos. Muy amable. Gracias, buenos días. Por su opinión esta mañana. Tenemos al diputado Jorge Zelaya. ¿Producción? Bien, reacciona el diputado y precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Alberto Zelaya Munguía, sobre esto último que el Ministerio Público ejecuta la incautación de 131 bienes al expresidente Juan Orlando Hernández y a su núcleo familiar. Gracias, Jorge Zelaya, por atendernos. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ricardo, todos los hondureños que nos escuchan en este momento a través de este N5 matutino, realmente sorprendidos. Estamos hablando de 131 bienes. Y, bueno, sobre el traspaso de más de 6 millones de dólares, como decían antes de, ya cuando estaba en juicio lo del presidente Hernández. Entonces, ellos tendrán que desvanecer todas estas acusaciones y más que acusaciones, impactaciones de bienes que tienen como familia o algunos de esos allegados y que han tomado la decisión de la fiscalía después de haber participado en las audiencias que se hicieron cuando estas acusaciones que dirigió la fiscalía del sur de Nueva York. Bien, habrá que ver qué hace también la UAB en su momento, Jorge. No, por supuesto, por supuesto. Lo lamentable, como han dicho siempre, es que si estas acciones estaban siguiendo en los Estados Unidos, acá no había ninguna acción legal contra el expresidente de la primera gama entre cercanas y también otros subfuncionarios que han sido mencionados también en este juicio en Nueva York. Lo que sí es importante es que el pueblo hondureño, pero es decir que, bueno, lógicamente ya se ha declarado culpable al expresidente Hernández en un juicio en donde sí fue notorio a nivel público, el juez Castel, una inclinación a que iba a haber un castigo, una manera de presentarse, pero algunos abogados nos han explicado que el manejo de los casos y de los juicios en los tribunales es completamente diferente a lo que ocurre en el país. Al final de todo esto, Ramón, yo siento que la clase política debe de cambiar, yo siempre he insistido en ello, y que el pueblo hondureño también tiene conciencia de quiénes van a llevar a los cargos. Nadie es inmaculado, perfecto, solo es Dios, pero yo creo que es el manejo de los fondos públicos, uno debe ser sumamente responsable, y aquí aparte de lo que tiene que hacer como funcionario, la persona que llega allí, también el pueblo tiene una gran oportunidad, y ya se va a ver reflejada en las elecciones primarias e internas del próximo año, el primer domingo del mes de marzo, y ahí que puede escoger limpia y libremente sus candidatos a cargo de elección popular, alcaldes, diputados y para presidentes de la República, va a ser una bonita y una gran ocasión que el pueblo hondureño tiene para limpiar, sin ninguna duda, la cara de la clase política nuestra. Gracias, Jorge Alberto, precandidato presidencial del Partido Nacional y también diputado al Congreso Nacional. Abogado Raúl Pineda Alvarado, deme su opinión, por favor, de esto que anuncia el Ministerio Público en este comunicado. Buenos días. Buenos días. Es un procedimiento tardío, pero necesario e inevitable, no solamente por la investigación de actos de lavado de activos, sino por el llamado enriquecimiento a lo explicado. Corresponde a los afectados ahora probar el origen explicable e ilícito de sus bienes y en definitiva reconocer que el hecho de ganar una elección no le da a ningún político el derecho a disponer de los bienes públicos como que fuesen bienes de naturaleza personal. Creo que el país pudiera aprovechar nuestra oportunidad para prever un cambio de actitud en los candidatos y en los dirigentes de la administración pública, porque de otra manera el descrédito de los políticos va a continuar de manera acelerada. ¿Qué le recomendaría a usted como experto en el tema del derecho a esta comisión o a esta comitiva de fiscales que estuvo presente allá en este juicio contra el expresidente Juan Hernando Hernández? ¿Por qué de este juicio y de la presencia de estos fiscales es que se desprende esta acción ahora del Ministerio Público? Lamentablemente se relaciona una cosa con la otra, pero en el orden legal y en el orden práctico, el Ministerio Público debe haber actuado hace algún tiempo. realmente están actuando contra un vencido, no están aplicando la ley en términos de imparcialidad y objetividad que son necesarios para una correcta seguridad jurídica y para la protección del patrimonio nacional. Pero mal que bien, algo va a recuperar el Estado de Honduras y no basta con hacer este tipo de anuncios que se miran como un poquito apresurados para calmar esa incomodidad de la sociedad, sino que haya una acción administrativa, porque eso es la privación de dominio, de manera eficiente, de manera eficaz y que de manera clara y precisa se defina cuáles son los bienes, brindándose a la parte afectada el derecho a aprobar el origen lícito, cosa que veo muy difícil puedan realizar de los fondos con los que se adquirieron estos recursos. Jesucristo hizo una especie de multiplicación de panes y peces durante su vida de milagros, pero los políticos hondureños han hecho algo que va más allá de la multiplicación milagrosa de su patrimonio. Terrible. Gracias, abogado. Raúl Pineda Alvarado, muy amable. A la orden. Vamos a la pausa y ya regresamos en el matutino. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Este verano te lleva de vacaciones a Punta Cana. Participa y gana con Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El sector maquilador de Honduras experimenta un notable crecimiento del 22% según el COED y busca incentivos gubernamentales para mantener esta tendencia positiva. El empresario Jesús Canahuati destaca la posibilidad de recuperar 40 mil empleos en 2024 y solicita políticas favorables al sector similares a las de El Salvador. También resalta la importancia de evitar mensajes contradictorios que puedan afectar a la inversión. Canahuati señala que Honduras lidera el crecimiento mundial en exportaciones de prendas de vestir hacia Estados Unidos, lo que genera esperanza en la recuperación económica y la generación de divisas. Asimismo, enfatiza la necesidad de ser optimistas y comprometidos en la creación de empleo. Honduras está haciendo lo propio. El trabajador hondureño, el empresario hondureño y el inversionista han demostrado que han confiado en Honduras y que el país está repuntando en exportaciones. Nos tiene que llenar de orgullo y de esperanza a todos, concluyó el empresario Jesús Canahuati. Es una comisión legislativa que ha trabajado fuertemente viernes, sábado, domingo, que continúa hoy y mañana martes. Pero prácticamente está todo listo para que mañana martes, en la sesión del Congreso Nacional de la República, se presente el dictamen favorable por parte de la comisión para escoger a los nuevos representantes en los cargos de el Consejo Nacional Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Electoral y también otros cargos de segundo grado como el Registro Nacional de las Personas. Ingeniero Mario Segura, gracias por atendernos. Estamos todos listos para que se apruebe esto mañana. Buenos días. Aló, sí, muy buenos días, Ramón. Se apruebe este dictamen favorable que va a enviar la comisión para estos cargos de segundo grado mañana. Buenos días. Sí, muy buenos días, Ramón. Como usted lo ha indicado, la comisión especial nombrada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, una comisión multipartidaria, ayer en horas de la tarde-noche, terminó ya su trabajo, que es la evaluación para los postulantes que van tanto para el registro, para Justicia Electoral y para el Consejo Nacional Electoral. Hoy trabajaremos en el dictamen y ya quedará a disposición de la Junta Directiva, de su presidente y la secretaría cuando lo someterían ya a votación al pleno. ¿El dictamen favorable se va a redactar hoy o mañana, ingeniero? Estamos esperando la convocatoria de la presidenta Smith. Podría ser que el día de hoy en la tarde se abulen datos y que ya esté listo para el día de mañana. Perfecto. Es decir, que la Junta Directiva puede tomar el dictamen y someterlo mañana mismo a discusión en la Cámara Legislativa. Porque... Y así lo debería la Junta Directiva, no hay problema. Porque ustedes ya se pusieron de acuerdo como fuerzas políticas. Mire, yo tengo esto en pantalla. Yo tengo entendido que la doctora Ana Paola Hall va a mantenerse en su cargo como representante del Partido Liberal en el CNE. Solo vienen dos cambios. Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación, y la abogada Cosette López, del Partido Nacional de Honduras. Por ahí va la cosa, ingeniero. La verdad que la abogada Ana Paola tiene una gran afectación en la bancada, pero será hasta mañana a la una de la tarde en que la bancada del Partido Liberal se reúna donde se tomarán las decisiones correspondientes. Perfecto. Bien, para terminar la entrevista, hay un video de lo que pasó en otro tema. Hay un video que pasó el fin de semana en El Paraíso. Están buscando la reunificación de su partido, ¿verdad, ingeniero? Sí, sí, es que hicimos una convocatoria y realmente se desbordó el liberalismo en Danim. Más de 1.500 liberales se hicieron presentes por representación de los 19 municipios y pudimos ver que el partido busca la unidad y esto nos agrada mucho porque el Partido Liberal está listo, Ramón, para ocupar la presidencia en las próximas elecciones. Gracias, ingeniero Mario Segura. Muy amable por atendernos en el matutino. Y concluyo el noticiero con la reacción del diputado Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras. Todo listo para que mañana en el Congreso Nacional se escojan estos nuevos cargos. Vamos con ustedes, Isaac Sandoval. Que pasen todos un feliz día. Así es, se ahorra un matuto de inmediato. Le consultamos al diputado Tomás Ramírez. ¿Todo listo? ¿Se va a realizar esta elección esta semana? Buenos días, gracias. Un saludo al pueblo hondureño. Yo quiero felicitar a todos los integrantes de la comisión por esta maratónica jornada que se realizó desde el día viernes, sábado y domingo. Y también felicitar a los postulantes a los cuales se hicieron presentes a que el pueblo hondureño pudiese observar cuáles son sus motivaciones y sus capacidades para ocupar estos tres cargos tanto en el Registro Nacional de las Personas como también Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Hubieron muchos postulantes con mucha capacidad que tuvieron muy buenos porcentajes. Entonces, hoy la comisión se va a reunir de acuerdo a lo manifestado por la presidenta Angélica Smith y hacer las tabulaciones para entregárselo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y él, una vez con los resultados, que es la tercera fase, determinará cuándo se pueda someter este dictamen a la Cámara Legislativa. Muchísimas gracias al diputado Tomás Ramírez. Hasta acá, TN5 Matutino. Pasen un feliz día.